Por alguna extraña razón, ciertas figuras del entretenimiento como Amparo Grisales, Carmen Villalobos o Carolina Ramírez no han tenido hijos. Y aprovechando que mayo es el mes de las madres, en este video hablaremos de 5 divas de la televisión colombiana que aún no son mamá. Sean todos bienvenidos a su canal Entretenido TV, con las mejores noticias del mundo del espectáculo. Por diferentes razones, algunas mujeres deciden no tener hijos, y es que esta etapa de la vida es una decisión que requiere de mucha responsabilidad, tiempo y dedicación. En esta fecha, algunas actrices de la televisión colombiana son recordadas por sus seguidores, que en algún momento se preguntaron por qué estas no tienen hijos. A continuación revelaremos todos los detalles de estas famosas, algunas que incluso han preferido criar a mascotas. Es el caso de la actriz Carolina Ramírez, que si bien no tiene hijos con su esposo Mariano Bacalainic, tiene tres mascotas adoptadas a las cuales protege y mima como si fueran sus bebés. Aunque casi nunca ha hablado al respecto, creemos que esta decisión de la actriz de estar sin hijos se debe a la amplia agenda de trabajo que ha tenido durante los últimos años. En una reciente entrevista dejó claro que su deseo es sentirse libre y tener trabajos flexibles que le permitan disfrutar una vida tranquila, aunque no descarta cualquier posibilidad. Pero pues amanecerá y veremos, siempre. No quiero decir no, definitivamente no, es una palabra muy fuerte para decirlo ahora. Amparo Grisales, la veterana actriz conocida como la diva de la televisión colombiana, es soltera y no tiene hijos. En una entrevista de 2011, contó que la decisión la tomó desde muy joven, sobre todo por su sensibilidad y las dificultades que habían en la sociedad. Margarita Rosa de Francisco, la veterana actriz y presentadora poco expone su vida privada, pero varias veces ha dejado claro que la idea de ser madre nunca pasó por su cabeza, ni siquiera pensó en el matrimonio y asegura que así ha vivido mucho más tranquila. Yo tuve claro desde siempre que no quería tener hijos. Cuando ya empecé a crecer, mis amigas empezaron a armar sus familias, menos cuando yo iba, por ejemplo, a visitar a mi hermana que vivía lejos y veía esa crianza, lo que implicaba, digo, no, no me meto en esto ni loca. Y lo corroboré hasta hoy, nunca me he arrepentido de haber tomado esa decisión. De hecho, hace un par de años armó una controversia en redes sociales al decir que tener hijos era un acto irresponsable. La decisión de tener hijos es una decisión irresponsable. Ni aún, creo yo, en los casos donde un papá y una mamá se sientan a planear hijos como si eso fuera posible, como si uno pudiera planear un ser humano. Ahí me parece todavía más irresponsable la cosa. Lo que tal vez es asustador para algunas personas es que identifican eso, les parece insultante porque creen que ese irresponsable no incluye lo amoroso. Como si no se pudiera construir una relación amorosa a partir de un acto tan irresponsable como es decidir traer gente a este mundo. Jessica Cediel. A la presentadora y actriz, sus fanáticos desean verla junto a un esposo e hijos, un sueño que ella también tiene. A finales de 2021, Cediel confesó que había mandado a congelar sus óvulos y está a la espera de que llegue el hombre indicado a su vida para conformar una familia y convertirse en madre. O sea, si es verdad que quiero ser mamá, si es verdad que estuve semi embarazada, pero no es verdad que esté embarazada. A ver, les voy a explicar. Familia, el mejor regalo que me ha dado en mi vida. ¿A qué no adivinan? Niñas, congelé mis óvulos, congelé mis óvulos y todavía no sé para cuándo lo voy a hacer. Obviamente cuando Dios lo disponga y lo permita porque pues obviamente mi vida en manos de él, cuando encuentre la persona indicada. Carmen Villalobos. La reconocida actriz ha hablado en varias oportunidades sobre tener hijos y es una pregunta que muchas veces le han hecho sus seguidores. En la cuarentena, Carmen Villalobos y su esposo Sebastián Caicedo grabaron un video explicando cuál es su posición respecto a este tema. ¿Piensan tener hijos? Este... Ay, gente, qué tema tan complicado, sobre todo en esta época, ¿no? Sí, es muy complicado, sobre todo por lo que estamos viviendo en estos momentos y de verdad, con Sebas lo hemos hablado mucho, admiramos mucho a las mamás y a los papás que deciden hacerlo porque no estamos viviendo momentos fáciles, entonces los admiramos mucho. También pensamos que es una responsabilidad muy grande y no porque no seamos responsables. O porque no podamos asumirlo. Exacto. Sino que creo que uno debe estar totalmente convencido de hacerlo y realmente no estamos al 100% convencidos de hacerlo. La verdad, yo quería tener hace muchos años, siempre me veía teniendo un bebecito, pero de verdad y es mi posición y así como yo respeto la posición de los que quieren tener, espero que respeten la mía. Siento que está muy complicado en este momento traer un bebé al mundo. Exacto. Y bueno, eso ha sido todo por el momento. Déjanos tu opinión sobre este tema en los comentarios, dale me gusta y comparte este video. Nos vemos en la próxima.